Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a nuestra nueva historia misionera, la primera parte de la historia de George Muller. Al contrario que el resto de historias, George Muller fue desde la niñez un niño problemático, ladrón y rebelde. No le daba vergüenza robar ni pensaba dejar de hacerlo. Lo único que le daba rabia era que lo pillaran. En su adolescencia su padre lo envió a estudiar para pastor luterano, no porque fuera cristiano, sino porque eso suponía un buen estatus social y mucho dinero. George se preguntaba cómo podría fingir y hacer creer a otros su mentira. Decidió estudiar más y salir menos. Le duró unas dos semanas, hasta el momento en que lo invitaron a una taberna. Eso era vivir para George. Después de todo, decía él, quedaba mucho tiempo para mejorar, pues solo tenía 19 años. Pero la verdad era que cada vez le iba peor, y aunque era el más popular entre sus amigos, por sus divertidas historias acabó muy endeudado. Era muy mentiroso y no sentía ningún remordimiento, ni siquiera de mentir y estafar a sus propios amigos. Un día, su amigo Beta lo invitó a una reunión en casa del pastor Keiser. George acudió. Pensó que sería una buena historieta para contar en la taberna, pero desde el momento en que entró por la puerta, todo lo que vio le impactó. Nada más comenzar la reunión, el señor Keiser se arrodilló. ¿Cómo podía ser? Y no es que solo se arrodilló, sino que lo hizo en un lugar lleno de gente. El señor Keiser oraba al mismo Dios de George, pero oraba de una manera totalmente distinta. Luego leyó un sermón escrito por otro hombre. George nunca había oído un sermón como ese. No eran tanto las palabras, sino la convicción con la que las leía, como si cada palabra fuera importante. George acudió al día siguiente y el siguiente también. Antes de finalizar la semana, George Muller había entregado su vida por completo a Cristo. Su vida cambió por completo. Al principio sus amigos pensaron que se trataba de un truco bien montado, pero con el paso de los días tuvieron que admitir que se había producido un extraño cambio en la vida de George. No era el de antes. Este nuevo George ya no bebía ni iba a fiestas. Lo único que quería era leer la nueva Biblia que le habían regalado y hablar sobre Dios. Solo seis meses llevaba leyendo su Biblia cuando llegó a una conclusión. Debía ser misionero. La prueba más difícil fue el momento en el que le dijo a su padre que dejaría sus estudios para dedicarse por completo a predicar de Jesús. Él pensó que su padre se sentiría contento de saber del cambio tan grande que George había vivido y que ya no era un estafador y ladrón. Pero al contrario, su padre se enfadó mucho y le dijo que no quería que su hijo fuera un don nadie toda la vida. A partir de ese día, George Muller, estudiante de la Universidad de Halle y misionero en un futuro no muy lejano, cerró para siempre la puerta al dinero de su padre. Claramente esto no fue fácil y al poco tiempo se dio cuenta de que necesitaba dinero para pagar su alquiler y sus estudios. Antes lo habría conseguido de cualquier forma, estafando a alguien o incluso jugando a las cartas, pero ahora no. George era un hombre nuevo. ¿Qué podría hacer? Se le ocurrió una idea. ¿Sería una tontería arrodillarse y pedirle a Dios que le enviara el dinero que necesitaba? ¿A Dios no le importaba si George comía o si tenía libros de texto para estudiar? ¿O acaso sí que le importaba? George decidió intentarlo y dijo Querido Dios, tú conoces mi situación y sabes lo que necesito. Te pido que me ayudes en mi necesidad. Amén. ¿Sabéis qué? A las dos horas dos hombres llamaron a su puerta y le ofrecieron un trabajo, un trabajo tan bien pagado que todas sus necesidades quedarían cubiertas. Y así comenzó la vida de fe de George Muller. Veremos cómo continúa en el siguiente vídeo. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.